Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal en el que sigo respondiendo a aquellas consultas que más se reiteran de mis suscriptores del canal o seguidores de las redes sociales y quizás pasando algunos tips sobre el mundo de la armónica, sobre el estudio de la armónica siempre en base a mis experiencias y criterios personales como músico, como docente, incluso también como luthier de armónicas La pregunta al día de hoy fue que me llegó a través de las redes sociales que era ¿Cuál es el horario del día más recomendado para practicar armónica? Me pareció interesante porque yo hace un tiempito hice como una experiencia con esto hice como una investigación o por así decir algún experimento sobre esta temática y tengo un comentario para hacerles En realidad, quiero aclarar, yo tengo un video en el canal que está ahí, te lo dejo en la descripción para que después no te lo pierdas que hablo de 5 minutos de práctica y hablo en realidad justamente de cómo uno puede aprovechar los tiempos de práctica que a veces por responsabilidades de la vida, estudio, trabajo, familia, uno a veces dice no tengo tiempo para practicar y yo ahí lo que digo, cómo 5 minutos puede marcar la diferencia de practicar cuando uno está esperando que los hijos salgan del trabajo, cuando uno está esperando de la escuela o cuando uno está esperando el colectivo, el tren, en el almuerzo, el trabajo, es decir 5 minutitos practico antes de comer o bueno, o sea, practicar esos 5 minutos a lo largo del día varias veces, algunas técnicas pueden marcar la diferencia y estoy diciendo que practiquen en cualquier momento del día que ustedes puedan eso sigue estando vigente y funciona y se lo recomiendo y no te pierdas ese video porque te va a ayudar muchísimo para organizar tu práctica pero, a lo que yo voy con este video del día de hoy es si uno quiere hacer un tipo de práctica más intensa para tratar de mover los horizontes de la técnica una práctica muy exigente por ejemplo, de prácticas de escalas con velocidad con metrónomo trabajar cada vez más rápido escalas con cuestiones técnicas complejas o sea, una práctica realmente intensiva una práctica compleja y yo hice un experimento un tiempo atrás, hace unos años yo practicaba todos los días unos ejercicios de escalas escalas mayores, menores, en distintas posiciones a veces algunas complejas con el punto de vista técnico por afinación de bendings, over bendings y además con rítmicas por ejemplo, en tresillos, en corcheas, en semicorcheas con un metrónomo entonces yo me anotaba la velocidad que podía hacer un ejercicio por ejemplo, digo, no sé, la escala mayor en primera posición con tresillos la puedo hacer en velocidad 100, por ejemplo entonces, lo practicaba en bucle, o sea, muchas veces y me salía, no sé, en velocidad 100 es lo que más podía conseguir y así lo practicaba todos los días cuando me salía bien, intentaba subir cinco puntitos a 105, o a 102, o a 110, lo que sea hasta que me salga y ya notaba bueno, la escala mayor en primera posición entre sí, yo la puedo hacer en 100 o lo que sea, estoy dando un ejemplo bien, pero lo que sí noté y que me pareció interesante y por eso como que hice ese experimento y lo investigué que en ciertos horarios del día podía hacer esa velocidad llegando bien y en ciertos horarios del día no llegaba a esa velocidad máxima ¿sí? insisto, por ejemplo un ejemplo concreto cualquiera una escala X a una velocidad determinada y me puse a pensar digo, pero ¿por qué sucede esto? que hay veces que estoy mejor o peor y ¿por qué hay veces llego y a veces no? a esa velocidad ya extrema digamos, ¿no? al límite de lo que uno puede controlar técnicamente al límite de la velocidad obviamente que una técnica o un ejercicio o una canción que está dentro de nuestras posibilidades o sea, que nos resulta relativamente simple tocarlo lo vamos a por tocar en cualquier momento del día sin demasiados problemas pero yo hablo de una práctica extrema ¿sí? bueno ¿qué es lo que logré reconocer con este experimento que hice? que el mejor horario que yo lograba rendir era la mañana temprano incluso antes de desayunar o habiendo desayunado algo muy liviano muy ligero ¿por qué es esto? primero yo ya en otros vídeos también he comentado que cuando uno come lo que sea el cuerpo empieza obviamente a salivar para ya digerir ese alimento ya desde la boca ¿sí? y una salivación más exagerada o más intensa más excesiva de lo normal cuando no estamos comiendo obviamente que repercute de forma negativa en el control de la técnica el tema de la respiración también el tema del cuerpo cansado el tema del cuerpo en metabolismo ¿sí? el cuerpo realizando un sistema realizando digamos el proceso de digestión de un alimento que ya empieza a ser el metabolismo el cuerpo gasta mucha energía no me voy a meter en cuestiones biológicas porque tampoco sé demasiado pero el cuerpo gasta demasiada energía en el proceso de metabolismo y se la saca a otros procesos digamos entonces si uno está generando el proceso de absorción de alimentos de digestión tenemos menos energía para dedicarle algo como es por ejemplo tocar un ejercicio en velocidad extrema ¿sí? entonces yo lo que realmente noté que el mejor momento era a la mañana temprano sin haber desayunado o incluso con un desayuno muy muy liviano ¿sí? por ejemplo al mediodía ¿sí? después de comer fíjense que uno naturalmente dice me da sueñito ¿no? uno tiene a veces ganas de dormir alguna una siesta digamos ¿y por qué? porque justamente el cuerpo está muy concentrado en el metabolismo entonces una práctica intensa muy cercana al mediodía después de haber almorzado realmente era creo que el peor horario en el que yo podía rendir con esos ejercicios extremos si yo a la mañana llegaba a hacer un ejercicio X en velocidad 100 después del mediodía no llegaba a hacerlo en 100 o llegaba pero con errores técnicos no podía dominarlo a esa velocidad ¿sí? hacia la tarde después de unas cuantas horas después del almuerzo ya pero sin haber merendado volvía a recuperar un cierto control de la técnica ¿sí? podía responderlo casi casi también como el horario de la mañana no de la misma forma no de la misma forma pero ya podía responder un poco mejor digamos y hacia la noche ya ha llegado el final del día que uno está cansado por todo lo que lo que fue generando aparte de habiendo ya merendado y seguramente estar haciendo la digestión de la merienda volvía a caer un poco el nivel de respuesta insisto que estoy hablando de ejercicios con una práctica extrema una canción normal por más que sea una canción difícil quizás uno la puede tocar en todo momento pero estoy hablando de ejercicios que desafían a nuestro control técnico y de velocidad más allá de casi nuestras posibilidades ¿sí? así que bueno eso quería comentarles esta experiencia que yo tuve y que un poco lo experimenté y lo analicé y lo hice varios días durante unos cuantos días hasta que me di cuenta de esto a la mañana estando obviamente descansado haciendo digestión noté que es el mejor momento para hacer esta práctica de ejercicios extremos de todas formas voy a volver a decir lo que dije al principio del video yo creo mucho en esto de los 5 minutos de práctica varias veces en el día porque muchas veces uno dice no tengo tiempo para sentarme a practicar pero si tenemos 5 o 10 minutos muchas veces que podríamos utilizar entonces para prácticas técnicas para prácticas digamos de alguna escala que no sea esto de llevar al límite nuestro control de la técnica pero para práctica normal de armónica esos 5 o 10 minutos si te recomiendo aprovecharlos y vas a saber vas a ver cómo te ayudan muchísimo a poder aprender cada vez más y más rápido así que bueno les quería comentar esta experiencia porque me gustó esa pregunta que recibí y digo me llevó a ese experimento por así decir que yo había hecho y que bueno obtuve esta conclusión sí pero insisto que no te pierdas ese video donde hablo de la práctica de 5 minutos y que lo pongas en práctica porque vas a ver que te va a servir así que para que no te lo pierdas te lo dejo acá y sigamos juntos descubriendo este mundo de la armónica que te va a servir y que te va a servir y que te va a servir y que te va a servir